¡Hola! No te escuchamos No te oigo ¿Estás muteada? ¡Desmuteate el micrófono! Es la frase trending topic del grupo que mierda hace hasta el día de hoy Hemos estado con los micrófonos muteados todo el día Ahí sí te escuchaba Ahí puede ser, ¿eh? Vieron que no era yo Bueno Vamos a hacerla corta El tema de la semana me estuvo volviendo un poco loca Porque todas las pelis mal que mal tienen que ver sobre dinero Pero las películas que de hecho tratan de dinero Tipo El Lobo de Wall Street y eso No era nada que yo quisiera traer a la columna Entonces, hablando con mi novio el otro día Le digo, si no, ya fue Y hablo de una película de vampiros en la mierda Porque aguante las películas de vampiros Y termino de decir eso Y se me prenden tipo todas las lamparitas juntas Porque hay una película de vampiros que habla sobre justamente esto Y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy Es una peli que se llama Blood Sacking Bastards O sea, Bastardos Chupasangres Ya el nombre es genial Y no, es que es muy buena Y película bien clase B Bien bajo presupuesto Pero es excelente No es una película berreta pedorra Si no, es una película que se hizo con poca placa Bien La historia de un pibe Que es el manager, digamos, en un call center Que venden productos a lote de compras O sea, venden pastillas para alargar el pene O sea, cosas totalmente Que decir, ¿quién compraría esto? Y el pibe medio como que Le tienen prometido El puesto de manager El dueño, digamos, de la sucursal Anuncia quien va a ser el manager Y traen No, digamos, no lo contratan a él Sino que traen a alguien de afuera Que es nada más y nada menos que Pedro Pascal Oh, lo amamos Sí, sí, sí Es la muerte más horrorosa en Game of Thrones Que eso ya de por sí es un montón Es el actor que hace de Mandalorian Y es un... Nada, lo queremos un montón Papito Hermoso Es un papito Así que... La peli es Básicamente el call center Cuando entra este, digamos, manager nuevo Empieza a desaparecer gente Empieza a morir gente Empiezan a aparecer charcos de sangre misteriosos Dando vuelta por la oficina Y la... La... Digamos Toda la oficina se empieza a volver a oscura Si quieren, vemos un poquito del trailer A ver Si lo vamos comentando Básicamente lo que cuenta el trailer Es lo que yo estoy contando ahora Que es Que este, digamos Pobre pigue Que le afanaron el puesto de manager Encima Se tiene que bancar Que su jefe Sea literal un chupasacres Amo Y bueno A veces pase Hasta en hechos reales Sí A más de uno Le debe haber pasado En especial En circunstancias De call center Porque la verdad Que no sé Que los ambientes Con mejores derechos laborales Del planeta Nada La peli Es muy graciosa Es muy cómica Tiene un montón de chistes Muy bobos De... En particular Con el tema de las pastillas Para cargar el pene La verdad Que son Muy graciosas O sea Que convierten el pito en verde Eh... Y... Y tiene como Muchos chistecitos Muy bobos Y además Una de las cosas Que a mí Más me gusta ver Cuando veo una película De este estilo Es La cantidad De litros De sangre Que vuelan Por todos lados O sea Muertes Totalmente Borbosas De decapitación Hay gente Que le sacan las tripas Todo obviamente Llevado como Medio un punto exagerado Porque No son Muertes Que a uno le den Impresión De Ay pobre persona Sino Es más lo que te causa gracia La cantidad De litros de sangre Que ves en pantalla Me hubiera encantado Trabajar en una producción Así Y nada Rebolear mal Desde sangre Para todos lados Eh... Escuchame Sí Lo que me interesa Mucho saber Antes de que me cuentes El rilenco Que debe ser espectacular Es cómo Llegás A estas películas Porque No me interesa saber En qué muda hay que estar ¿Cómo llegás A una película Clase B Sobre un zombie Que trabaja en un Buena pregunta Vampiros No zombies Vampiros 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 No La verdad es que Me gusta mucho Primero Partamos de la base Ya lo he dicho Me encantan las películas De vampiros Podría hablar Todo el año Solo de eso Eh... Pero Principalmente Es una cuestión de Me gusta mucho Investigar películas De clase B Busco pelis Clase B De festivales O esas páginas Medio medio pelo De las 10 mejores Películas de zombie De este año Y después miro Los trailers Y las que me llaman La atención Después Ya las busco Y las miro Eh... Y recomendaciones De amigos Porque así como A mí me gustan Las bizarreadas A la gente Que tengo cerca Por suerte también Y me llegan Cosas de ¿Viste esta baby? Eh... Y no Y nada Nos pasamos data Bueno Pueden ver en pantalla Sos un ser espectacular La cantidad Sacre que hay ¿Qué? Sos un ser espectacular Digo Que te pongas a ver Las películas De las rankings Pedorros de internet Es como Sos un ser espectacular Esa película ¿Qué tan fácil es de encontrar? Está entera en YouTube Con subtítulos en ruso Pero se ve muy mal No la miran de YouTube Hacen dos clips En cualquier otra página Y le dan play O sea Es muy fácil de encontrar Me gusta porque Creo que en el inconsciente Colectivo Todos dijimos ¿Qué? Subtítulos en ruso Me la fumo No O sea Esta fase Como hacerle click Y está Si la quieren ver En inglés Con subtítulos en ruso Ahora Si la quieren ver Con subtítulos en español O que sea Un poquito mejor De lo que se ve en YouTube En cualquier página Medio pelo De streaming Etcétera Está Es del 2015 La película Se encuentra bastante fácil Y aparte Teto Fernández Por promocionar Conseguir películas De una manera Que no se debe Y bueno Como es clase B No la persiguen mucho Por el tema de los derechos Creo que es malo Que les interesa Que la gente lo vea Teto Perfecto Muchos no la deben Perseguir por los derechos Ay no No te vas a poner Pero acá nadie Se hace problema por eso Escuchame una cosa Vamos por otra cosa Vampiros que trabajan En lugares De Call center Por la genial Espectacular Y magnífica Brenda Que tiene toda la data Que absolutamente Nadie Sabía que necesitaba Hasta que se enteró Que existía Y ahora lo está Yendo a buscar Gracias Brenda Quiero ver la cara Acá de face to face Entre un poquito Y sí 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 Extraño ir allá Los extraños Por favor no vuelvas Convertida en un vampiro Sí Por favor no vuelvas Convertida en un vampiro Pero ¿Por qué? No Yo quiero No Bueno chicos Basta de vampirismo Y nada Nos estamos viendo La semana que viene Aunque hablamos todos los días Nos estamos viendo La semana que viene Hasta las 18 Por Vorterix Convertida en un vampiro